Primer día de moto de agua. Y primeras veces de ir legal por la carretera. Que ya tengo luces. Bien, miento. Primer día de moto de agua, no. Más bien el segundo. Porque el primero, salimos a esgrau, porque yo los primeros días de moto de agua siempre voy con un poco de miedo. Y con razón. Y efectivamente, primer día de moto de agua. Error. No tira. Se quedan 6.000. Y hace brrrrrr. Y no, no tira. Es la sensación de como si hubiera pillado una bolsa, pero no es una bolsa. O sea, cuando es una bolsa la tritura y sale. Aquí se queda 6.000. Esto no tira. No tira una puta mierda. Hubo un problema que por suerte, y creo que se ha solucionado, así que si no, hice el segundo fail del verano. Y el caso es que me tuve que ir a arreglar el problema, que era de una bujía que fallaba. Y en principio tiene que ir perfectísima la moto de agua. Pero como tampoco me fío mucho, porque yo no sé qué pasa, que cuando tú la dejas un año sin usar, o una temporada sin usar, hay duendes malignos, enanos malignos, que se cuelan en el motor y se cuelan en la moto y te la joden. Porque algo pasa en ese periodo si no la usas. Y ahora vamos a salir por una zona que es más o menos segura, ya que si la moto me deja tirada, pues no quiero que me deje medio del mar. Así que vamos modo cautela. Por ello a la karti, que en principio ha estado probando la moto, y si no tengo ninguna llamada, es que todo va bien. ¡Oh! Karla ya se ha estrenado. Ya se da una hostia. Me ha dado con el cajón. Ya se da una hostia. ¡Hostia! ¡Dios! Estaba como el puto culo. Pero no pasa nada. Prueba superada. ¿La moto funciona ya? Sí. Que conste que le he dicho acercarla. No, quiere ir nadando, pues mira. Pues nada, nada. Nada, nada. La verdad es que parece que ya no falla nada. Ahora mismo va perfecta. Hay cosas que no recuerdo que no estuviera. El resto de aquí vacío, a mí me suena que ponía algo. La verdad no me acuerdo. Tampoco me importa mucho, ¿eh? Mientras, mientras funcione bien, ya estoy satisfecho. Esta zona mola mucho. Aquí hemos grabado algún que otro vídeo. Porque venimos aquí, ¿no? Y yo la moto la dejo. A ver. ¿Qué se ve? Hay una roca aquí que sobresale mucho. Y además tiene como un agujero. Es por aquí, era por aquí. A ver. Ah, aquí, aquí. Esta roca de ahí. Me va perfecta. Porque puedo, puedo atar alrededor de una cuerda. Yo tengo aquí, dejo aquí como una boya o el chaleco. Y puedo pillar la moto y dejarla mientras estamos por ahí. Recogiendo a mi cirerita. Ay, no puedo. Venga. Sí, la cirerita te va a poner crema. No te digo eso. Sí. Eso no va. Además, se queda como vibrando. Hace algo raro. Nada. No queda más. Se queda en 6.500, 7.000. Otra vez. A ver. Después de una semana, más o menos, aquí está otra vez. Que la llevé al mecánico. Y lo que parecía ser una bujía, fue algo bastante peor. Aquí me está preguntando si hice muchas cosas. Y aquí ya le digo que, a ver, hice algunos giros y tal. Pero vamos, nada que no pueda hacer cualquiera. Porque él estaba bastante extrañado. El problema viene de una pieza que no se puede ver con la cámara, pero está ahí al fondo. Que se llama intercooler. Bueno, más o menos se ve. Es la pieza esa plateada que se ve por ahí. El caso es que yo no soy un fiera de la mecánica, ni pretendo serlo. Pero la movida es que el intercooler es la pieza que ayuda a la refrigeración del motor y toda la movida. Y por ahí pasa agua. Entonces, lo que ha sucedido es que se ha comunicado el intercooler. Que pasaba agua salada al circuito del motor y tal. Se ha comunicado por un pequeño poro que había. Del metal este, del aluminio este, pues que se ha hecho... Se ha jodido, básicamente. Y al comunicarse un poco, las bujías se van jodiendo poco a poco. Entonces, por eso al principio va y luego ya no va nada. Porque se joden las bujías. Y claro, no entendíamos nada. Y yo menos, que no soy mecánico. Pero la movida, a ver, tiene sentido. Porque la moto, de golpe, funcionaba rara y muy limitada. Y vibraba. Eso es que hay una... Vamos, que unos pistones van y otros no. Porque hay una bujía que no va. Para que lo entienda todo el mundo. Entonces, el caso es que no entendíamos por qué se jodían tanto las bujías. Y sacando el intercooler y poniéndolo con agua a presión, se podía notar. Y el problema, principalmente, es que cuando tú pruebas esta moto aquí, en el suelo. Es decir, no en agua, fuera del agua. No hay tanta presión como en el agua. Entonces, cuando tú la pruebas aquí, todo funciona bien. Pero en el agua, ese poro, con la potencia que tiene todo esto, pues se abre un poquito. Y entonces, por ahí filtra y se comunica. No es una gran avería que te haya explotado algo por dentro. Pero claro, ese pequeño poro desencadena toda una de circunstancias terroríficas. Que, bueno, ahora son las bujías, pero si la llevo a usar más, a saber qué podía ser. Entonces, bueno, el mundo de las motos de agua. Que a ver, tengo que decir que no me ha dado ningún problema desde hace años. No sé, eso también se lo merece. Corrijo. El año pasado se me jodió una junta de lo que es el eje de la turbina que va al motor. Y claro, es una goma de 5 euros o 10 o 20. No sé, ahora mismo no me acuerdo cuánto valía. Pero claro, cambiar eso supone es montar toda la moto, sacar toda la movida. Eso es un follón que flipas. Entonces los ceros, fiesta, fiesta, van subiendo de horas de mecánico. Pero el mecánico que tengo aquí, tengo que decir que es un top 12. Porque siempre me solucionan los problemas cuando lo necesito. Cosa que cuesta mucho en verano, en temas náuticos. Y es que las motos de agua son la hostia. Disfrutas mucho. Pero son pequeños problemas que te joden enormemente. Y esta, porque de momento todo está controlado y le cambio piezas cada temporada para evitar problemas. Pero algún amigo, bueno, varios amigos, la han hundido. Dos amigos, ya se ha dado el caso que en medio del mar, la moto algo les hacía raro. Y de golpe se empieza a hundir y es porque se sale una tubería. Entonces el agua va directamente al casco. Y eso es una liada que no te puedes ni imaginar. Así que, pero no sé el siguiente. Pero bueno, durante todo este tiempo no me he quedado parado. Aquí está mi nueva impresora 3D. El kit para montar esta impresora. Que lleva un rato de curro. Que no veas si entretiene comprarte una impresora de estas a piezas. Madre mía. Tú esta impresora la puedes comprar montada o el kit de piezas. Entonces yo, mira, me hacía ilusión comprar el kit de piezas. Porque así entiendo bien cómo va. Porque las impresoras 3D tarde o temprano tienes que toquetear cosas. Entonces si ya entiendes cómo va habiendo la montada desde cero. Es mucho más fácil luego comprender los problemas y tal. Todo y que esta impresora es la hostia. O sea, no da ningún problema. Por eso me la he comprado, ¿vale? Por kit además, mira, me he ahorrado unos 200 o 300 euros. Que luego a la hora de montarla, vamos, hubiera pagado hasta 500. Porque alguien me la montara. Porque era un coñazo que no entiendes nada. El caso es que la web ponía unas 5 horas más o menos. Y sí, los huevos. 5 horas del tío que se dedica a ensamblar estas impresoras. Y ha montado 100. Porque yo tardé, vamos, día y medio o casi dos días. A ver, 24 horas no. Pero lo que son unas, en vez de 5, 15 horas fácilmente. Y no es un tema de que sea difícil. El problema está en que hay tantos tornillitos y tantas piezas que encontrarlos es literalmente como montar un puzle. Eso es lo más coñazo. Pero tengo que decir que es muy satisfactorio montarla y que todo funciona y no sé. Yo he flipado, la verdad. Pero una vez montada y probada, he de decir que es un tanque de impresora. Es la hostia, la verdad. O sea, es un mundo totalmente diferente a la Ender que tenía siempre. Que era una simple y barata comparado con esto. Esta impresión la hice, lo enseñé en el último vídeo, creo. Que es para almacenar las baterías de la Sony. ¿Vale? Llevándolo en la moto de agua, pues mira, se me ha partido por aquí. A ver, era un riesgo que sabía que podía ocurrir. Y he rehecho el diseño. Y lo he impreso con la nueva impresora. Esta es con la antigua impresora. Esto es PETG. Y esto es PLA. He hecho un diseño así, lateral. Super cómodo de meter y sacar. Y además es muy resistente. Y este filamento de Prusa, la verdad, estoy flipando la calidad. Y lo guapo es que en la impresora primera que tenía, esto me tarda unas 7 horas en imprimirse. Y esto me ha tardado, este nuevo diseño, unas 2 horas y media o así. O sea, la diferencia de velocidad es increíble. Y un poco de esto van a ir los siguientes vídeos porque tengo ganas ya de sacar la nueva serie. Que con mi asqueroso perfeccionismo nunca acabo de sacar algo. Entonces, será una buena forma de curar mi enfermedad.